Belinda deja en el pasado a Nodal y ahora confirma que está buscando a Peso Pluma. Desde hace varios meses mucho se ha rumoreado que Belinda y Peso Pluma podrían estar platicando en privado. Algunos señalan que podría ser el nuevo prospecto sentimental de la cantante, pues mucho se ha señalado la debilidad que tiene la rubia por los intérpretes de Regional Mexicano. Sin embargo, es la propia exnovia de Nodal quien confirmó a las cámaras de un famoso programa de televisión que sí ha buscado al conocido WP y que incluso está en contacto con el famoso intérprete de Corridos Tumbados. En entrevista, Belinda además de dar a conocer sus próximos proyectos profesionales, la intérprete habló de su relación con Peso Pluma. Y es que Belinda fue cuestionada si es que le gustaría realizar una colaboración con Peso Pluma, ahora que es el cantante de Regional Mexicano más famoso del momento. Debido al cuestionamiento, Belinda no dudó ni un segundo en decir que le encantaría grabar un tema con Peso Pluma quien por cierto acaba de lanzar una colaboración con Grupo Frontera. Otra de las agrupaciones de Regional Mexicano más populares en los últimos meses. Belinda, además de confirmar que le gustaría grabar un tema con Peso Pluma, la rubia elogió al cantante asegurando que es un gran artista y que además desea que muy pronto se concrete algo entre ellos. Me encantaría, estoy en contacto con él, es un súper artista y ojalá se dé algo muy pronto, dijo Belinda al programa hoy. Aunque Belinda y Peso Pluma no han concretado una canción para colaborar, la cantante hispano-mexicana no descarta que puedan llegar a trabajar juntos. Especialmente porque ambos se caracterizan por tener la habilidad de diversificar sus estilos musicales. Aunque los fanáticos de ambos artistas siguen avivando los rumores de un romance, en los últimos meses se habría confirmado de manera indirecta la relación que tiene Belinda con el empresario Gonzalo Evia Bailleres. Además de confirmar su interés en colaborar con Peso Pluma, Belinda elogió al cantante, destacando su talento artístico. Expresó su deseo de que pronto puedan concretar algo juntos. Aunque no ha habido una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados, se rumorea que estuvieron juntos en Chihuahua durante el concierto de Belinda en mayo pasado. Y curiosamente los fans de los artistas se dividieron en opiniones, diciendo que es una pareja poco compatible debido a la personalidad de los dos pero que no estaría mal que ambos salieran como pareja. ¡Gracias! ¡Gracias!